A mis queridos alumnos de Tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor. Y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a las noches cuando me acuesto cierro los ojos y veo cada una de sus caritas riendo y jugando. Quiero que se pongan muy contentos, porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes. Afectosamente, Julio. No. No. Gracias por ver el video.